En línea telefónica a nuestro compañero de Global Sport, Pablo García, bueno, porque con él vamos a tocar varios puntos, ¿no? Y uno de los puntos es este basquetbolista que era una de sus líneas, era el basquetbol, porque además se volvió motivador, se volvió líder, escribió un libro, hizo un documental, o sea, era una persona súper diferente, y creo que por eso se lamentó tanto su desaparición, y positiva, justamente, y creo que por eso se ha lamentado tanto su desaparición física, porque yo he visto morir a otros atletas, a otros deportistas de alto rendimiento, pero nunca había visto el pesar que se vio ayer en las redes sociales, o sea, era una cadena, yo revisaba mi Instagram, y era una foto, otra foto, otra foto, o sea, todo el mundo lo había posteado. Y en todas partes del mundo, porque a veces cuando muere un deportista de determinado país, bueno, como que se siente en ese país, pero yo veía las noticias de España, las noticias en Colombia, las noticias aquí, las noticias en todas partes. Yo me sorprendí, y lo posteé, o sea, yo lo puse en mi Twitter, y dije, oye, me sorprende la cantidad de fanáticos que hay del basquetbol, y de los Lakers, de Los Ángeles, y me respondieron, y me dijeron, no, lo que pasa es que me habló. Kobe Bryant era diferente. Kobe Bryant era diferente, además tenía una filosofía, un estilo de vida que se llamaba el Black Mumba, el Mumba, bueno. Black Mumba Mentality. El Mentality, exacto, la mentalidad Black Mumba, y empecé a investigar sobre eso, y me llamó muchísimo la atención. Pablo, bienvenido a Dale Play Miami. A Pablo lo pueden escuchar esta noche a las siete y media por Global Sport, que además me imagino que estará nutricidísimo el programa de hoy, porque han pasado muchas cosas este fin de semana, no solamente la desaparición física de este atleta, sino, además, tiene que ver con la vino tinto, sino que además esta es la semana donde inician las actividades previas al Super Bowl, y bueno, Global Sport ahí con todo en información deportiva. Gracias, Frank, Lucía, un gusto acompañarlos acá en esta mañana en Dale Play Miami. Global Sport viene cargado el día de hoy, eso evidentemente lo vamos a tener ahí en la recámara para las siete y treinta de la noche, cuando nos toque salir al aire. Pero ya entrando directamente en materia y sobre Kobe Bryant y después de la introducción que hacían, el alcance de Kobe va más allá, y voy a hablar en pasado porque ahora es que empezamos a ver realmente cuál es el alcance verdadero de la figura de Kobe Bryant, de la sombra que extiende Kobe sobre el mundo entero. El alcance no es capaz de medirse sino en esas reacciones que no solamente rodearon al mundo del baloncesto. Kobe Bryant, por ejemplo, era un gran aficionado del fútbol. Él vivió en Italia durante los primeros años de su vida, su padre jugó en el baloncesto italiano, también era un basquetbolista, y se hizo fanático del Milan, por ejemplo. Y el Milan reacciona evidentemente ante la terrible tragedia que implicó este trágico accidente aéreo, donde no solamente fallece él, sino que además fallece su hija, que jugaba baloncesto, inspirada en él además, y siete personas más, todos a bordo de este helicóptero. El Milan, por ejemplo, hace un post dedicado a Kobe Bryant, lo hace el Barcelona. Lionel Messi hace uno en relación a la amistad que le unía. Porque al final de cuentas este tipo de figuras, así como pasa con las figuras del cine, o pasa con las figuras del business y del mundo comercial, terminan siendo eso, trascendiendo sus áreas de acción para ir mucho más allá. Kobe tuvo la responsabilidad en sus manos, literalmente, de llevar al baloncesto o de meter al baloncesto en el nuevo siglo, en el siglo XXI, porque Michael Jordan fue el que cambió el juego, pero él, Kobe, era el que tenía, digamos, la responsabilidad de tomar el testigo de Jordan y llevarlo a ese siguiente nivel, el siguiente nivel en el que hoy, por ejemplo, vemos a todas las figuras que tiene el básquet de la NBA, que al día de hoy es el deporte y la liga más seguida del mundo. Y esto quizá es un número que no dimensionamos ahora, sino en este tipo de eventos cuando Kobe Bryant desaparece físicamente. Pero, por ejemplo, la fanaticada de los Lakers en China, estamos hablando de por lo menos 10 o 12 millones de personas solamente en China que siguen a Los Ángeles Lakers. Estamos hablando de que la fanaticada en India está más o menos igual, en Europa es un fenómeno el baloncesto del NBA. De hecho, hay muchísimos jugadores europeos que han venido a la NBA, aquí a los Estados Unidos, a jugar en la liga. Y esto, en buena medida, tiene mucho que ver con lo que ocurría con Los Ángeles Lakers a principios del nuevo milenio, entre el 2000 y el 2002, cuando hacen esta racha ganadora de tres títulos, justamente tratando de emular lo que hicieron los Toros de Chicago de Michael Jordan a finales de los 90, y todo con Kobe Bryant y Shaquille O'Neal como las dos grandes figuras. Y Kobe termina erigiéndose justamente en eso, el tipo que trae el básquet al nuevo milenio, que lo sublima, lo empieza a llevar a otro nivel, y que hoy inspira a tantas figuras del baloncesto actual. Eso, digamos, en cuanto solamente al baloncesto, pero después está todo el tema de la mentalidad ganadora de Kobe Bryant, de no rendirse, de ser un tipo constantemente competitivo, que de alguna manera rodearon su figura, que a veces parecía arrogante dentro y fuera del terreno, pero al final de cuentas le hicieron el tipo que es, y el padre de familia y la persona que hoy el mundo entero extraña. O sea, Pablo, ¿que muere un basquetbolista pero nace una leyenda? Sí, absolutamente, absolutamente. Más allá de que yo creo que ya era una leyenda como tal del juego, del baloncesto, nace una figura, una leyenda que trascienda al juego, que va más allá del baloncesto, y va más allá de lo que ocurre en el tabloncillo para convertirse en esto, en un modelo a seguir, no solamente, y ahorita bien lo comentabas, Frank, en la introducción, en un modelo de éxito en los negocios. Por ejemplo, Kobe Bryant quería, ayer veía una entrevista larga, muy interesante, de una obra con él, reciente de hace quizás unos ocho o nueve meses atrás, donde comentaba que querían incursionar de lleno en el mundo de la animación, no siendo él el animador, es decir, el dibujante, todo esto, digamos, a raíz del documental con el que ganó el Oscar, que además es una carta de despedida de él al baloncesto, que simplemente se le ocurrió convertirla en una pieza documental animada, bien dibujada, es una belleza, es una obra de arte magnífica que vale la pena ver. Además, él dice, bueno, me rodeé de gente que sabía hacerlo, de los mejores dibujantes, de los mejores músicos, el músico que hace el hilo del documental es nada más y nada menos que John Williams, el mismo que, por ejemplo, hizo las partituras de la Guerra de las Galaxias. ¡Wow! O qué sé yo, de tantos éxitos del cine recientemente, y Kobe decía, bueno, yo quiero incursionar en el mundo de la animación y de los, digamos, de los dibujos animados y de todo esto, pero rodeándome de los mejores, rodeándome de la gente que más sepa del negocio, porque yo quiero ser el mejor también en esto, así como lo fui en el baloncesto. Era parte de esa mentalidad ganadora que el tipo tenía, que creo que al final es lo que va a perdurar como legado, insisto, fue el tabloncillo. Yo me imagino que habrá mucho material, Pablo, estamos con Pablo García, el periodista deportivo, además nuestro compañero aquí de Global Sports en BDM Radio, pero yo me imagino que habrá mucha tela que cortar ahí para series, películas y todo este tipo de cosas, porque cómo se forja una personalidad como la de Kobe, o sea, cómo se llega a eso. Leí esta mañana, muy temprano, sobre un incidente que había tenido en el año 2008, 2009, que lo acusaron de acoso sexual, lo llevaron a la corte, la cosa no trascendió, pero eso lo afectó mucho, y eso representó un quiebre, un cambio en su forma de llevar la vida. Eso fue lo que desató que cambiara la filosofía de vida. Eso desató la bestia negra, la mamba negra. Sí, exactamente, de alguna forma, ese incidente particular, es el que, el que desata, a ver, porque él siempre había sido, digamos, este férreo competidor, natural, de toda su vida, que soñaba siempre con ganar, y con hacer el mejor esfuerzo posible, para lograr lo que él quería. Sin embargo, el black mamba, philosophy, por decirlo de alguna manera, esta filosofía de la, de la, de la serpiente negra, se convierte, digamos, en una, en una forma de, de, de vida, trascendente, además, a través, justamente, de este, de este incidente, ¿no? De, de toda esta, él tenía que mostrar que él no era el tipo que habían vendido, y que, y que habían hecho pensar a la gente que, que era a través de esta, de esta acusación de, de acoso sexual, y creo que en efecto lo logró, de hecho, la reacción generalizada en el, en el mundo, realmente no, no giró nunca, digamos, algunas personas muy pocas recordaron este, eh, incidente, y obviamente, pues hay que nombrarlo, hay que tocarlo, porque es parte de la vida de, de Brian, pero, todo ha girado alrededor de, la figura que él es, y lo inspirador, que resulta siempre, eh, tener un tipo como este, no solamente a su lado, lo dicen sus compañeros de, de juego, y sus rivales, eh, además, sino también, para otros que no están vinculados al deporte o al baloncesto. Ok, interesante. Muy interesante. Muy interesante. Muy interesante. Pasando. En, en Google pueden encontrar, eh, el documental que dura tres minutos cincuenta y seis segundos, eh, un documental, como dice Pablo, bueno, lleno de, de, de arte, eh, con los dibujos, y, y además la letra de, de donde salió esto, bellísima también, donde él le da las gracias al baloncesto, y además dice, te suelto, te suelto, te dejo ir, después de tanto que me diste. Wow. Es una, es una, es una maravilla, insisto, véanlo, y, y además, bueno, yo ayer lo vi, hasta un par de lagrimitas derramé, porque, eh, era un momento sensible, lógicamente, pero, pero véanlo, no tiene desperdicio ninguno, de verdad. Pablo, esta semana, también, se, eh, comienza hoy, eh, pero termina el domingo con el Super Bowl, y desde ayer hay eventos en la ciudad de Miami referentes al Super Bowl, hay conciertos, hay comida, hay gastronomía, eh, la ciudad se viste de gala, ¿no? para, para esta 54 edición del Super Bowl. Es la edición número 54, efectivamente, Frank, y es la número, la vez número 11, que Miami tiene el privilegio de recibir el juego de juegos, aquí en los Estados Unidos, eh, para que lo entiendan, digamos, quienes no están vinculados tan de cerca al deporte, este es el evento deportivo del año para los Estados Unidos, no solamente por lo que se mueve, eh, digamos, en cuanto al juego en sí mismo, por lo que representa el Super Bowl para la cultura de los Estados Unidos de, 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 de Norteamérica, sino también por lo que representa comercialmente la cantidad de, de dinero que se mueve alrededor del Super Bowl es tremenda, y las ciudades que lo reciben normalmente tienen, eh, ganancias, revenue, realmente importantes, estamos hablando de que, por ejemplo, Nueva Orleans, que lo recibió, si mal no recuerdo, hace dos años, pudo reportar casi mil millones de dólares en ganancias solamente en esa semana, del Super Bowl, entendiendo que se giró alrededor de, bueno, se giró alrededor de turistas que vienen no solamente de todas partes de los Estados Unidos, sino de distintos sitios del mundo, el fútbol americano también es un deporte global, poco a poco se ha ido, se ha ido alcanzando ese nivel, ha ido trascendiendo las fronteras de los Estados Unidos para ir más allá, eh, y, y bueno, Miami tiene esta gran oportunidad ahora de ser la, la sede del, del, del Super Bowl, vemos, por ejemplo, el estudio de Fox, instalado ya en, en South Beach, desde hace un par de días, y hoy empiezan las transmisiones constitucionales del canal de la NFL, de los canales más importantes, todos instalados justamente aquí, algunos, por ejemplo, les toca correr a Los Ángeles, ver qué pasó con Kobe Bryant, es decir, reportar la noticia, estar ahí en el sitio, pero regresar inmediatamente, porque el epicentro de la noticia, para este fin de semana, va a estar justamente aquí, en el Hard Rock Stadium, con lo que ocurra entre los jefes de Kansas City, y, en, el equipo de los 49 de San Francisco. Que fue justamente lo que le pasó a, a uno de nuestros invitados hoy, en Dale Play Miami, que tuvo que irse, de repente, para Los Ángeles, que era Luis Gerardo Bucci, de Deporte CNN, que iba a estar con nosotros, y, nos mandó un mensaje, diciendo, me acabo, o sea, me tengo que ir a Los Ángeles, ya, en vista de, todo lo que pasó, y, y todo lo que tiene que ver con el entierro, y, y los, los actos, que, tienen que ver con este, basquetbolista, ¿no? Sí, exactamente, exactamente. Además, además, retomando un poco, el Super Bowl, Pablo, es un evento que tiene, diferentes aristas, o sea, no es nada más el partido como tal, como lo conocemos todos, sino que además, es, un show, un espectáculo, un concierto, que se hace, en el, en el medio tiempo, además, es, los comerciales de televisión, que son los que la gente espera, todas las agencias de publicidad, los estudiantes de publicidad, la gente de mercadeo, todo el mundo está esperando esos comerciales, o sea, es un, es una moneda de, de muchas caras, no, no pasa como en otros deportes, que tú dices, bueno, es la final, y ya listo, pues, o sea, ya, listo, pasó, sino que esto se va calentando, se va calentando, se va calentando. Pensemos que esto es como el, la final del Mundial de Fútbol, pero una vez al año. Exactamente. Por ponerlo de alguna forma, más o menos para ilustrar lo que representa el Super Bowl en los Estados Unidos, para el, digamos, en comparación al resto del mundo. Es como tener la final del Mundial de Fútbol, una vez al año, en distintas ciudades, o sea, que se vaya jugando, que va rotando de ciudad en ciudad. Obviamente, a esa, además, de, de todo lo que se mueve, eh, comercialmente, en las ciudades, está todo el aspecto comercial, del evento televisivo, también más importante del año, porque a todas estas también, el Super Bowl, es el evento televisivo con más ratings de todo el año, lo que quiere decir que las agencias de publicidad prácticamente se matan para poner un aviso en, en la televisión, con lo que ello conlleva además, porque los costos son realmente astronómicos, son astronómicos, y las grandes marcas, y las grandes marcas, obviamente, quieren tener el mejor spot publicitario, y hasta compiten de alguna manera por ver quién tiene el mejor comercial del Super Bowl, hay gente que de hecho ve el Super Bowl solamente para ver la publicidad y ver los comerciales, y no ven el partido, o hay gente que ve el Super Bowl solamente por el espectáculo de medio tiempo, un espectáculo que comenzó hace 25 años aproximadamente, que tiene shows memorables, Bruno Mars, Justin Timberlake, que ha estado dos veces, de hecho Michael Jackson llegó a tener uno de los espectáculos de medio tiempo más increíbles, y más recordados en la historia, en el año 1993, si la memoria no me falla, cuando el Super Bowl se juega en Los Ángeles, una de las tantas veces que se juega en Los Ángeles, y a ver, estamos hablando de que este es un evento que la NFL se ha encargado de abarcar todo lo, digamos, todo lo posible, no solamente lo deportivo, sino también el espectáculo de medio tiempo con artistas renombre, los comerciales, haciendo que esto sea un todo, y bueno, lo que lo convierten obviamente en el evento, insisto, deportivo, y televisivo, más importante del año para los Estados Unidos. Claro, dicen que no solamente, bueno, siempre son caras las entradas, pero dicen que este año va a batir récord el precio de las entradas en Miami, ¿no? Tengo un amigo que se metió por curiosidad en este día a buscar dos entradas, porque bueno, porque él dice, bueno, quién sabe, 60 mil dólares. Wow. Están costando las entradas. Wow. Oficiales. Y van a llenar, seguro. No, no, por supuesto. Lo llena. Hay mucho, hay mucho, hay mucho de patrocinantes, ya, digamos, previamente comprados, hay mucho de, de, digamos, entradas ya previamente vendidas a los, a los equipos de la liga, y obviamente las pocas localidades que quedan disponibles son impagables, son una cosa que bueno, que, pero que al final de cuentas siempre las termina pagando alguien, y siempre termina habiendo alguien, y llenan ese espacio, porque insisto, es una oportunidad que, que se tiene una vez en la vida, a veces, el poder ir a un juego de este tipo, de este calibre, y si no es fanático del deporte, insisto, va por el espectáculo del mediotiempo, y si es fanático del deporte, y le gusta la música, va por los dos, y a lo mejor disfruta de todo el evento, y de todo lo que rodea, a, a, a esta locura que vamos a vivir esta semana aquí en Miami, una locura muy positiva, y que insisto, va a dejar muchas cosas, y muchos beneficios a la, a la ciudad. Claro, esa inyección de dinero, le viene muy bien a esta ciudad. y de ambiente, y todo eso, me han dicho que el Bayfront Park, está todo decorado, todo, que es donde se van a celebrar, la mayoría de los eventos, todas las noches, y, exactamente. buena parte de ellos, son gratuitos, entonces, ya sabes, si nos está escuchando, este, bueno, eso es un plan, además, por, no ser, testigo de la historia, sino ser parte de ella, y, y eso es importante. Pablo, muchísimas gracias por este contacto, hermano, Pablo va a estar esta noche, en Global Sport, a partir de las siete y media de la noche, junto a Juan Carlos Guerrero, llevándoles, ahí sí, minuciosamente, toda la información. Ampliando toda esta información, que hicimos nosotros, en tan poquito tiempo. Toda esta información, Pablo, es más, me atrevo, inclusive, a retar a Global Sport, esta semana, a ver si hacemos, este programa, hoy, desde aquí, desde el estudio, pero el programa del jueves, vamos a ver si lo hacemos, desde la calle, vamos a buscarnos un espacio, y nos metemos en esa fiesta, que es el Super Bowl, aquí en Miami, esta semana. Encantado, por supuesto que sí, vamos a hacerlo. Vamos a ver dónde podemos hacerlo, y vamos, y hacemos un programa especial, eso, eso, eso va, eso va, eso va. Muy bien, muy bien, muy bien. Pablo, muchas gracias, muchas gracias por habernos atendido la llamada, sé que estás en, en tu trabajo, pero igual, fue para nosotros un gusto tenerte aquí en Dale Play Miami, con tu sapiencia, y tus comentarios bien acertados, y a tiempo. Gracias, Lucía, gracias, Frank, un abrazo, y bueno, nos vemos esta noche, nos escuchamos esta noche a las 7 y 30, en Global Sports, por aquí, por BM Radio, contenido global para rediseñar tu mente. Eso, muchas gracias, feliz día.